La derecha a atrás, bueno, vamos a trabajarla bien, venga de frente, derecha a la derecha, duro con ella, vayaste, ale los buenos trabajadores, duro con ella. Duro con ella, vayaste, ale los buenos trabajadores, duro con ella, vayaste, ale, vayaste, ale, vayaste, ale, vayaste, ale, vayaste, ale, vayaste, ale. Duro con ella, vayaste, duro con ella, vayaste, duro con ella, vayaste. He dicho, quiero menos paso, y vamos a trabajarla bien, porque ustedes saben trabajar. Duro con ella, vayaste, duro con ella, vayaste, 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 vayaste. ¡Venga de frente! ¡El escalonato es APA! ¡Derecha adelante! ¡Duraco, nadie valiente! ¡Venga de frente un poco! ¡Venga de frente un poco! ¡Venga de frente un poco! ¡Párate ahí! ¡Abaja con allá! ¡Abaja con allá! ¡Por igual! ¡Aguantarte un poco! ¡Venga de frente un poco! ¡Ay, esa lágrima! ¡Esa lágrima! Ah, de duelo, hay que reparar por tu cara. Ah, un vacilante y el perciopelo son estrellas. Ah, un vacilante y el lugar lleno de un pedazo de cielo. Ah, un vacilante y el perciopelo son estrellas. Un vacilante y el perciopelo son estrellas. Ah, un vacilante y el perciopelo son estrellas. Ah, un vacilante y el perciopelo son estrellas. La izquierda alante. La izquierda alante. La izquierda alante. Ah, un vacilante y el perciopelo son estrellas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!